Ha sido una experiencia súper, súper bonita, muy rápida, pero muy intensa y muy guay. La verdad, quiero encadenarme ahí el piano y seguir tocando. Se hizo todo en un año ya, la gira que has tenido este verano. ¿Cómo ha sido el recibimiento? Pues ha sido, me ha sorprendido mucho. O sea, la verdad que ha tenido repercusión el disco y el trabajo que hemos hecho en la sombra y también el que hemos hecho delante con la gente. Y ha sido increíble. O sea, he hecho conciertos por toda España y la gente me ha transmitido muchísimo amor, muchísimo cariño, lo he disfrutado al máximo y sobre todo he aprendido mucho. He aprendido mucho y he trabajado mucho, que es lo que más me llena. ¿Y futuras colaboraciones que quieres hacer? ¿Y futuras colaboraciones? Pues imagínate, yo hace dos años compraba los discos de Sergio Dalma, ahora tengo un dueto con él, con Efecto Pasillo, pues lo seguía, a ver son canarios encima y allí se escucha muchísimo esa música y ahora tengo un dueto con ambos y para mí es de los regalos más grandes. Así que como no sé lo que me va a deparar la vida por ahora no lo sé, pero espero que algo muy guay. ¿Has encontrado cómoda con los dos? ¿De la misma forma? Sí, te lo prometo que sí porque cada uno, bueno uno era mi ídolo desde pequeña, de verdad tengo como 10 discos de Sergio Dalma y pues Iván es Conexión Ganaria. Al final eso se nota y es como mi hermano ahora y con ambos ha sido una experiencia alucinante. Encontrármelos ahora aquí, cuando que yo siempre les he seguido, pues son regalos de la vida que son maravillosos. ¿Esperabas que con esos dos temas, que tuvieses esa acogida, ese exitazo que has tenido y seguro? Pues la verdad es que no, la verdad es que no, yo soy una persona bastante neutral, suelo ser positiva, pero es verdad que me mantengo pues a los hechos, a ver qué pasa, vamos a trabajar, vamos a hacer fríos al principio, vamos a disfrutarlo y ya veremos qué pasa, ¿no? Y pues ha sido alucinante que a la gente les haya gustado el tema con Iván, sobre todo el de Sergio pues también. Eva Ruiz ha venido fuerte para quedarse en el mundo musical. Sí, 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 ahora me ha costado hacerme el huequito, ¿no? Porque han sido muchos años desde muy pequeña y ahora que estoy aquí pues sé que todavía no está nada decidido, ¿no? Y hay que seguir luchando y seguir trabajando mucho, pero en principio lo que más amaría del mundo es seguir con esto toda mi vida, así que en principio sí, vengo para quedarme. Gracias.